¡Ah! Dormí muy bien. Hasta Sam sigue durmiendo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Interesante. Parece un trozo de lana. ¡Oh! ¿Quién es esta pequeña? ¿Quién se coló en nuestra casa? Es una pequeña araña. Es tan linda. Quédate con nosotros, pequeña. ¡Sammy, despierta! Tenemos una nueva mascota. Enseguida voy, Sue. ¿Qué pasa? Mira, Sammy. Tenemos una nueva amiga. ¡Susie! ¡Es una araña! ¡Se ve aterradora! Sammy, no puedes juzgar a alguien por su apariencia. Primero tienes que averiguar con qué tipo de personalidad estás tratando antes de sacar conclusiones. Tienes razón, Susan. Supongo. Pero... ¿dónde va a vivir? Bien. Necesitamos comprarle un terrario. Pero por ahora, debemos arreglar algo aquí para asegurarnos de que nuestra pequeña no se pierda. ¿Dónde estaba...? ¡Ah! ¡Claro! Esto es lo que necesitamos. Además, pensé que me quedaba algo por aquí. Sí, claro. Esto servirá. Pondremos esto aquí. Nuestra pequeña araña se quedará ahí un rato. ¡Hola, pequeña! No, no vamos a entrar a la bañera. Hacia allá sí. Quédate ahí. Vamos a verter un poco de tierra en un contenedor. Con cuidado. Arañita, ven aquí. Ven, pequeña. Sí, muy bien. Bien. Mira, este será tu refugio por el momento. ¿Está bien? Mira, Sammy. Nuestra pequeña araña se quedará aquí. Chicos, lo más importante. No olviden que deben tener agujeros en su contenedor para que la araña pueda respirar. Sue, solo las había visto en la enciclopedia. ¿Cómo llegó hasta aquí? Creo que vino de afuera. Es raro que la gente le tenga tanto miedo a las arañas. Quiero decir, son totalmente inofensivas. Chicos, presionen me gusta si no les dan miedo las arañas. Pero nuestra arañita no debería vivir en esas condiciones, ¿verdad? Es verdad, Sammy. Quédate con ella y yo voy a pedir un terrario, ¿está bien? Bueno, nos sentaremos aquí. Buena arañita. Por Zamburundango, chicos. Algo está pasando ahí dentro. ¿Qué? ¿Qué es todo este pánico? ¡Mira, mira! ¡La araña es un alienígena! No, Sammy. Es solo que nuestra araña está mudando de piel. Eso es todo. Nunca había visto este proceso de esa manera. Quiero decir, en vivo. Es increíble. ¿Por qué lo está haciendo? ¿No le gusta su piel, vieja? Sammy, nuestra pequeña araña crece así. Ni siquiera es su piel. Es algo así como un esqueleto. Nuestra araña está creciendo y cambiando. ¡Una criatura maravillosa! Asegúrate de no ponerte en su camino por ahora. Deja que se acostumbre a su nuevo cuerpo en paz. No necesita nada especial en este momento. Y cuando se acostumbre, su nuevo hogar ya estará aquí. Y ya llegó nuestro terrario. Es hora de ensamblarlo. Nuestra pequeña araña se siente muy bien. Y está lista para la gran mudanza. Chicos, sugieran un nombre para nuestra arañita. ¡Adelante! Escriban en los comentarios. Este tipo de araña se llama araña devoradora de pájaros y se pueden tener en casa. Así que nos la quedamos. No podemos dejar que la araña ande por ahí, porque podríamos lastimarla. Además, debe tener su zona segura para tener comida y agua. Por eso necesitamos un terrario. Muy bien, chicos. Ahora sí a lo que vinimos. Veamos qué hay dentro. Nunca antes había ensamblado terrarios para arañas. Me pregunto si es como una granja de hormigas. No, Sue. Son cosas totalmente diferentes. ¿Tú crees? Bueno, ya veremos. ¡Guau! Es tan elegante y confiable. ¡Mira, Sue! Creo que se ha estropeado. ¡Tiene agujeros! No, Sammy. Estos agujeros se hacen a propósito para dejar pasar el aire. ¡Ah, cierto! ¿Por qué se me sigue olvidando, Sue? No hay problema, Sammy. Los expertos se encargaron de ello. Además, hay dispositivos de seguridad especiales aquí. Aseguremos las dos primeras paredes así. Eh, Sue, ¿qué te parece? ¿La araña tendrá suficiente espacio aquí para tejer su telaraña? Leí en alguna parte que una araña puede tejer una tela tan larga como el ecuador de la Tierra. Bueno, no necesitará tanta telaraña en nuestro terrario. Solo tenemos que asegurarnos de que tenga suficiente espacio. Mira, estoy asegurando todas las paredes. Ahora hay espacio más que suficiente para tejer una telaraña. Bien, entonces no tengo que preocuparme. Pero una araña debe necesitar algo más que espacio, ¿verdad? Claro, Sammy. Vamos a añadir todo tipo de cosas aquí. Como en cualquier otro terrario, las arañas deben tener un suelo blando para que no se lastimen si se caen. El sustrato de coco en el suelo es perfecto para un terrario. Ahora miren lo que va a pasar. Solo hay que ver cómo absorbe todo el agua. Es como magia. Vamos a añadir un poco más. Está abultado, ¿ven? Casi listo. Ahora tenemos que amasarlo. Y listo. Lo pondremos en el fondo de nuestra casa para arañas. Chicos, me gustaría recordarles que les pedimos que nos ayudaran a encontrar un nombre para nuestra araña. Comenten en este video y díganos qué nombre le va mejor. ¡Aquí vamos! Susie, necesitamos hacer un lugar para que duerma. Sí, Sammy, mira. Compré un tronco especial para esto. ¿Por qué comprarlo? Podríamos haberlo conseguido en la calle, Sue. No, ¿cómo crees? ¿Qué estás diciendo? Es mejor no tomar nada de nuestras calles para mascotas exóticas. Pueden enfermarse. Es mejor usar solo las cosas especiales que son para ellas. Esto ya parece más una casa. Solo tenemos que poner una cocina y un lugar para que juegue. Bueno, para la cocina necesitamos un contenedor de agua y comida. Lo pondremos frente al dormitorio. Así. Y ahora un lugar para jugar. ¡Ay, no! Lo siento, Sammy. Olvidé advertirte que a nuestra invitada le gustan los juguetes exóticos. Sí, no se puede ser más exótico que eso. ¿De dónde sacaste ese mini pirata? ¿De dónde saqué el tronco? ¡Ah! Tenemos todas las cosas especiales para nuestra araña. Es una especie de invitada VIP que tenemos aquí. Bien, Sammy. Pronto le mostraremos esta casa a su futura dueña. Nuestra arañita necesita agua y comida. Genial. Todo está listo. ¿Cómo estás? ¿Lista? Ven aquí, pequeña amiga. Mira esto. Tómate tu tiempo. Suave, ¿verdad? Adelante, da una vuelta. Miren, va para el refugio de inmediato. Creo que le gusta el tronco. Ponte cómoda, araña. Eso es, amiguita. Ahora tienes un nuevo hogar. Olvidaste algo, Akisu. A las arañas les encanta estar calientes. Tenemos que asegurarnos de que la temperatura sea cómoda para ellas. Wow, Sam. Muy bien. ¿De dónde sacaste esto? Lo pondremos aquí. Bueno, no eres la única persona ahorrativa, Akisu. Ahora sí hemos terminado definitivamente. Bueno, arañita, ¿qué te parece? Espero que le guste y que no se escape de su casa. Si no, podríamos pisarla y romperle la pierna. Sammy, pero las arañas no tienen huesos. ¿Sin huesos? Pero sus piernas parecen tan firmes. Bueno, las arañas tienen un caparazón firme. En realidad, sí es posible que se lastime las piernas si las pisas por accidente. No le pisaremos las piernas ni le haremos daño nunca. Para eso hicimos el terrario, ¿no? Sí, Sammy, entre otras cosas. Parece que está feliz. Yo también lo creo. No puedo esperar a que nuestros suscriptores le pongan un nombre a nuestra arañita. Chicos, espero que les haya gustado este video. Presionen me gusta si quieren tener una araña también o alguna otra mascota inusual. ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Vamos por una serpiente! ¡Ay, no! ¡Ay, vamos, Zoo! Este amigo es claramente demasiado exótico. Yo ya me voy. ¡Adiós, chicos! El invencible Spider Slime ha traído el orden a esta ciudad. Doctor Oto Octavius, ni siquiera esperes derrotarme. ¿Te ves bien aquí, arenero? ¿Vas a quedarte aquí para siempre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¿Ya no tienes tanto miedo, señor lagarto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Hola, Sammy! ¿O debería decir Spider Sammy? ¡Ja, ja, ja! ¡Tara! ¡Tara! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Sammy? ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Estoy sofocando con el poder de mi mirada! ¿No está claro? Lo siento, amigo. Es solo tu máscara. Por decirlo amablemente, no es tan funcional. Es imposible leer tus emociones. ¡Ay! ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? Oye, no te preocupes. ¿Ah? Yo puedo ayudarte con una máscara genial de Spider-Man. ¡Vamos! ¡Yupi! Hola, chicos. Miren lo que tenemos aquí. ¡Ay, Roger! ¿Estás tratando de impresionar a nuestros espectadores con un montón de tiras de papel? ¡Qué gracioso, Sammy! Vamos a transferirlas a un cartón delgado. Necesitarán un poco de paciencia, chicos. Pero créanme, vale la pena. Mientras Roger está ocupado ahí, tómense un segundo para suscribirse a nuestro canal, amigos. Muy bien, terminamos este paso. Ahora, un corte mágico y... Esto es lo que tenemos. Excelente. Doblaremos cada pieza según los cortes y los aseguraremos con pegamento. Déjame ayudarte con eso, Rog. ¡Espera! No demasiado pegamento, Sam. Y listo, es tu turno, Roger. Rocíalo por todas partes. Gracias, Sammy. Ahora esta pieza tiene volumen, como el resto de las demás. Solo nos falta armar todo. Y así es como debe quedar el marco de la máscara. Eh, no veo cómo es diferente de mi máscara, excepto que esta es mucho más grande. Aumentaremos su durabilidad. Mira, voy a usar pegamento para cubrirlo de ambos lados. Eh, yo puedo ayudar a cubrir ese marco. Aquí voy. Ay, en realidad puedo hacerlo aún más rápido. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación, eh? Estoy lleno de energía. Sammy, paciencia. Ahora usaremos un poco de textura en la máscara para que quede bonita y redondeada. Es posible que necesitemos varias capas. Y luego la alisaremos con una lija. ¡Por San Burundango, no puedo esperar tanto! Spider-Man necesita su máscara. ¡Haste a un lado, Rog! Cuidado, Sammy. Ahora mira. Tendrá lentes con movimiento. En ese caso, Roger, debemos comenzar a trabajar en el mecanismo de obturación. Ya sé, Sammy. Corta los marcos. Aquí están las instrucciones. Por supuesto. Mientras tanto, instalemos la bisagra para los marcos. Tengan mucho cuidado en esta parte. Incluso apliqué un superpegamento alrededor de las aberturas para que no se expandieran con el tiempo. ¡Guau! ¡Qué considerado eres! Y ahora, mira esto. Estas piezas se van a cerrar un poco y luego se abrirán de nuevo. Así, ¿ves? Y así es como queda. A mí me parece bien. ¿Y a ustedes, chicos? ¡Que tiemblen mis quesos y eso no se ve increíble! Roger, ¿cuál es tu aparición favorita de Spider-Man de todos los tiempos? Bueno, creo que esa fue la más impresionante. No es tan fácil. Y gracias por la línea de pesca, amigo. Entonces, ¿qué me decías? Realmente me gustó la parte de No Way Home donde aparecieron los tres actores de Spider-Man. Suena muy divertido. Chicos, un pedazo de cinta adhesiva sería útil aquí. La pondremos justo aquí. Hay que hacer lo mismo con el marco inferior en el otro lado. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no has visto la historia de Spider-2021? No, y no quiero spoilers, por favor. Ahora haremos esto. Así está mejor. Hay que dividir un tubo de silicón en varias partes pequeñas. ¿Sabías que Peter Parker apareció por primera vez en los cómics hace 60 años? Y ha estado en la secundaria desde entonces. A veces los superhéroes no son los mejores modelos a seguir, pero los amo de todos modos. Chicos, miren esto. Si movemos el marco superior, el inferior también se mueve. ¿Entonces esto va a suceder manualmente? Por supuesto que no. Y es por eso que usaremos estos pequeños ayudantes. Estos son pequeños imanes. Primero los pegaremos a la máscara. ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Creo que sé a dónde va esto! Los imanes no se pegan bien al plástico, así que asegúrenlos correctamente. Presionen like si les gustan los hechos geniales en nuestras manualidades. ¡Oye, Roch! ¿Qué tal una banda elástica? Gracias. Parece que encontraste la parte final del mecanismo de cierre. ¿Nuestra máscara requiere algún efecto de resistencia? Así es. Muy bien. Ahora hay que asegurarse de que todo esté apretado. ¡Espera, espera! Necesitamos algunas esponjas para dejar espacio entre la máscara y la cara. Gracias, Sam. Una cosa más y podré abrir y cerrar los ojos de la máscara con la mandíbula. Y para eso, solo necesitamos un mecanismo. ¡Ah, genial! Esto es lo que necesitaba. Hagamos algo de magia. ¡Ah, listo! Mi magia realmente funcionó esta vez. ¡Impresionante! ¡Ay, por San Borundango se ve increíble! ¡Chicos, entrenen los músculos de su cara! ¡Créanme! Es muy fácil hacer esta manualidad y ser un superhéroe. Hay que conectar todo el mecanismo con la línea de pesca y así es como funciona. ¡Pero, los ojos! ¡No podemos solo tener aperturas transparentes aquí! ¡Qué buen punto! Y por eso, preparé esto por adelantado. Simplemente las pegaremos en los lugares de la máscara. Y ahora podemos eliminar estas piezas exteriores y pasar a la parte de la tela. ¡Wiii! ¡Me encanta la parte de decoración! ¡Chicos, estén atentos! ¡Wiii! ¡Perfecto! ¿Quién está listo para ver algunos trucos de magia de verdad? ¡Pop! Y esto es justo lo que necesitamos. ¡Je, je, je! ¡Parece más una cabeza de elefante! ¡Je, je, je! ¡Ja! ¡Pero no piensan dejarla así, ¿cierto? Esta pintura inflable hará que las líneas de la tela araña se rompan menos con el tiempo. Solo hay que aplicarla por toda la tela. Ahora hay que marcar los bordes en el lado interno. ¿Quieres ayudarme, Sammy? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado. ¡Ja, ja! ¿Te picó una araña radioactiva? ¡Wow! ¡No es gracioso, Roger! ¡Nada gracioso! ¡Como sea! Lo único que nos falta es coser la máscara de tela. ¡Mmm! ¡Pop! A ver... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Chicos, esperen un momento! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Creo que se perdió en el camino de regreso. ¡Oye! ¡Ya vamos a ponerle esto a la máscara! ¡No puedo esperar para jugar! Primero, usemos el spray de pegamento para que la máscara quede pegajosa. ¡Ya casi terminamos, Sammy! Solo espera un poco y no lo podrás creer. Usemos las tijeras para revelar las lentes. Cortamos. No se molesten si los bordes salen demasiado disparejos. Necesitamos cortar todas las partes de la cartulina. Hay que hacerlo. Aquí vamos. Esto es lo que necesitamos. ¿Estamos haciendo esto para dar volumen a las lentes? ¡Exacto! El número uno va justo aquí. Siempre trabajen con cuidado, chicos. Toma más tiempo, pero vale la pena. ¡Ajá! ¿Puedo citarte en eso? ¿Citarme? ¿Para qué? Estoy escribiendo un artículo para el diario El Slime. Esto se ve increíble. ¡Buen trabajo, Sammy! Eres el mejor mago de todos. También tengo que escribir eso. Chicos, ¿qué piensan sobre el seudónimo Samuel Parker o Peter Slick Slime? Ambos te quedan bien. Como sea, ¿quieres tomar una foto para la portada? ¡Ah! ¡Claro! La máscara está lista. ¡Di Slime! ¡Slime! 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 ¿Qué es eso? ¿Eso me mordió? Ah! Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Ah! ¡Oh, no! Ah! 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 ¿Qué... ¿Qué me pasó? Ah! 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 ¿Qué es esto? Ah, qué día tan loco Sentí que estaba en un cómic ¿En serio? ¡Caíste en mi trampa, Roger! ¿Qué está pasando? Estás en graves problemas, Slime ¡No, no, no! ¡Es un verdadero Spider-Man! Chicos, esperamos que les haya gustado esta manualidad Si les gustó, denos un like y no olviden suscribirse al canal ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Sami! ¿Sami, qué pasó? No, 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 nada, Sue Es que yo no quiero ver videos con animales Pero no terminamos este video con la araña graciosa ¿Graciosa? ¿Que no la has visto? Tiene ocho patas y cuatro ojos ¡Está horrible! ¿Sami, te dan miedo las arañas? Eh, no es que me den miedo Es que no confío en ninguna más que en Peter ¡Ay, por favor! Seguro que yo puedo demostrarte que hay otras arañas lindas ¡Espera! ¿De verdad? Lo verás por ti mismo ¡Hola, chicos! Hoy tenemos una tarea muy importante Ayudar a Sami a vencer su miedo Y la mejor manera de hacerlo es hacer algo lindo o tierno de las cosas que te da miedo Por eso vamos a hacer a Lucas, la araña más bonita del mundo Aquí el problema es que como que a Sami le da un poco... ¡Menos plática y más acción! Está bien Sami, no hay que avergonzarse de tener miedo, pero tienes razón Empecemos con la base de nuestra araña Esto es lo que necesito Aquí está el patrón para el cuerpo Y... para el vientre Sue, ¿estás segura de que va a ser una araña? Estas piezas más bien parecen alas de maricosas Pues sí, pero aún no has visto las patas Estarán hechas de dos partes Entonces necesitaremos el segundo tipo de tela Así es Estas son las patas delanteras ¡Es hora de cortar los patrones! No es tan sencillo, Sami Vamos a contar juntos ¿Cuántas espaldas tiene? Una Pero con dos lados necesitamos cortar dos piezas para la espalda de la araña ¡Correcto! ¡Ting, ting, ting! Es como las matemáticas básicas ¿Y la panza? ¡Ah! ¡Eso es simple! Muy bien ¡Solo se necesita una panza para la araña! Y ahora la parte complicada Las patas Veamos Cada pata entera tiene dos partes La araña tiene cuatro patas U ocho partes Resulta que tenemos que hacer dieciséis piezas Dieciséis patas y dieciséis telones Para ser más exactos ¡Ay! Tenemos mucho trabajo que hacer Pero con las patas delanteras Todo es mucho más fácil Tendremos Solo cuatro piezas para dos patas Ahora podemos empezar a delinear todo cuidadosamente Así Sue, ¿por qué las haces más grandes de lo que van a hacer? Es un margen de costura de cinco milímetros Así la tela no se caerá y las puntadas se mantendrán muy bien ¡Guau! Hay que conocer tantos trucos para coser un juguete de peluche que sea realmente bueno Los aprendes una vez y los utilizas siempre ¿No es conveniente? Seguro que puedo recortar todos los patrones antes de que te des cuenta ¿Y organizarlos por tamaños? ¿Realmente necesitas preguntar? ¡Guau, Sammy! Hiciste un gran trabajo Pero chicos, no se olviden de la seguridad cuando trabajen con objetos afilados Siempre pueden pedir ayuda a un adulto Pero necesitaremos cuatro veces más que esto Los voy a cortar mientras trabajas con estos ¡Pasemos al siguiente paso! ¡Es hora de hacer las patas! Primero pondremos las piezas una sobre otra boca abajo Después las coseremos Por cierto, chicos, recuerden que las agujas están muy afiladas Y hay que tener mucho cuidado al trabajar con ellas para no pincharse Así Sammy, ¿sabes cuál es la araña más rápida del mundo? ¡Cualquier araña si enciendes la luz en una habitación oscura! ¡No! Es la selenopidae La velocidad angular de estas arañas al girar puede alcanzar los 30.000 radianes por segundo ¡Ya hice los cálculos! En un abrir y cerrar de ojos, esta araña puede hacer tres vueltas enteras Para hacer una pata, tenemos que coser dos lados juntos boca abajo La punta debe ir aquí Y aquí es donde dejaremos un hueco para rellenar la pata ¡Ahora seré tan rápido como esta araña! ¿Quieres algo delicioso? ¡Lo traeré en un abrir y cerrar de ojos! ¡Ay, Sammy! Eres muy gracioso ¡Siempre estás riendo, Sue! ¿Eso es malo? Dicen que la risa es la mejor medicina Ahora vamos a darle la vuelta a esto Espero que no estén en contra de la magia artesanal, chicos ¡Guau! ¡Genial! ¿Cuándo vas a hacer la espalda, Sue? Justo ahora Solo dame un segundo para poner esta pata con el resto ¡Ay, son tan suaves! ¡Todo es un placer para ella! ¿Y quién va a trabajar, eh? ¿Qué pasa, Sammy? ¿Sammy? ¿Qué? Sammy, solo son las patas delanteras De hecho, son bastante flexibles porque puse alambres dentro Pero una cosa a la vez Y yo hice la parte de atrás mientras tú te divertías por aquí ¡Guau, Sammy! Hiciste un gran trabajo ¡Bravo! Por cierto, ¿sabes quién es Lucas? ¡Por supuesto que lo sé! ¡Es una araña! Bueno, eso es obvio Pero eso no es todo Fue creado por Joshua Slice Y nombrado en honor a su sobrino Su prototipo es una araña saltarina Pero Lucas es mucho más lindo Hay muchos videos sobre él en YouTube ¡Veremos quién es más popular! Por supuesto que eres tú, Sammy Eres el único slime del mundo que se dedica a las manualidades También sé hacer trucos ¡Mira esto! ¡Tarán! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Se ven muy bien! ¡A esto es a lo que me refería! Continuemos nuestro trabajo ¿Sabía qué estás haciendo aquí? Nada especial Me preguntaba cómo ayudarte Bueno, voy a coser las piezas Así que, por ejemplo Puedes entretenerme mientras lo hago si quieres ¡Fácil! Adivina qué araña es la más famosa del mundo Tal vez la tarántula La gente suele tenerlas como mascotas ¡Buen intento! Pero no Bueno, no sé Es una pregunta difícil, Sammy ¡El hombre araña! ¡Piterman! Tienes razón Chicos, dejamos el hueco para la mezcla de poliéster Hablando de eso ¿Dónde está? Estaba justo aquí hace un minuto Es tan suave ¡Sammy, eso no es una cama! ¿La necesitamos para la manualidad? Te ayudé a encontrarla Y ese es el agradecimiento que recibo Sí, ¿qué haría sin ti? Y aquí viene el toque final Impresionante, ya la cerramos Sue, no lo tomes como algo personal Pero creo que falta una de las partes más significativas ¿Te refieres a los ojos? Sí, estoy trabajando en ellos Aquí vamos Pop, pop Pero ten mucho cuidado, Sue Porque no quiero rehacer todo el juguete Justo así ¡Ay, Sammy! Nombra al menos una vez que haya pasado No hay tiempo para recordar ahora ¡Estamos cerca de la recta final! Ah, sí Típico de Sammy Susan, como sabes Soy un gran maestro de la decoración Así que, ¿te importaría si me encargo de los ojos? Estoy segura de que puedes hacerlo ¿Estás preparada para un poco de magia? ¡Wow! ¡Wow, Sammy! Se ven tan realistas ¡Oye! ¡Hice lo mejor que pude! Vamos a echar otro vistazo a nuestra maravillosa manualidad ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es un buen chico, eh? ¿Quién es mi niño bueno? ¡Ah, es tan lindo y suave! ¡Me gusta tanto! Oye, Sammy Veo que ya no le tienes miedo a las arañas Ahora solo confío en dos arañas Esta y nuestro Peter Es mejor que nada Chicos, si les gustan los peluches como a nosotros Presionen like Y suscríbanse a nuestro canal Además, no olviden darle al botón de la campana Para no perderse nuestro próximo video ¡Adiós!